Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar. Este nombre no es traducido al idioma nacional, usted, el Kevin, no existe un nombre castellano como Kevin. Pero John es Juan, entonces póngale Juan. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Tampoco están permitidos los apellidos como nombres, surueta, surueta. No sería admisible, Rodríguez, Rodríguez. Tampoco los primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos. Yo le puedo poner a varios hijos el mismo nombre. ¿Y usted cómo se llama Juan primero, Juan segundo, Juan tercero? Cambio. ¿Por qué? Todo a los efectos de la identidad. ¿Está? De que no sean todos los mismos, no. Cada persona, por el solo hecho de serlo, es distinto a las otras. Entonces, al final le pueden poner el nombre que no tiene que ser, claro, a los efectos de hermanos, pero no tiene que ser el primer nombre. Por ejemplo, Juan, ¿qué se ponga ahí? Le pueden poner el nombre que no sea el primer nombre. Claro, claro. Juan Carlos, Juan Pedro, Juan Martín. En eso, no, en eso yo sí he visto casos así. Lo que pasa es porque, ¿por qué? Porque distingue el segundo. Es distinto. O sea, la identidad, la identidad de Juan Martín no es la misma que la de Juan Carlos. Por más de que se repita el Juan, ¿está? Tampoco más de tres nombres. No es admisible más de tres nombres. Mi padre tiene tres nombres. Fue el último, entonces dijeron, bueno, nos gustan todos estos nombres, le pongamos. Deben haber tenido más y le dijeron, no, opte por tres, ¿no? Bueno, entonces, la naturaleza jurídica, cuando ustedes les preguntan por la naturaleza jurídica de algún instituto, en este caso del nombre, les están preguntando qué es, cuál es la esencia, la sustancia de este instituto que estamos hablando. ¿Está? Del pago, del acto jurídico, de la capacidad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica, la esencia? Bueno, es un atributo de la personalidad, ¿está? Esto es lo que tienen que responder ustedes. Es un atributo de la personalidad como todos estos otros que estuvimos hablando. Como el domicilio, como el estado, como la capacidad. Los caracteres son, es necesario tener un nombre. Nadie, ninguna persona humana podría no tener un nombre, con lo cual es necesario. Es único, ¿sí? Hacia la unidad. Es indisponible, yo no puedo transferir mi nombre. Ni por herencia, ni por acto entre vivo. No lo puedo transferir, es mío, ¿sí? Es inherente a la persona. Y en principio, es inmutable. En principio, o sea, no lo puedo cambiar. En principio. Ya vamos a ver en qué caso sí, sí se puede cambiar. Bueno, ¿cómo se adquiere el nombre? Ya les dije, artículo 1 con el acta de nacimiento. Perdón, artículo 1 y 2, ¿sí? Con el acta de nacimiento. ¿Quiénes ponen los nombres? Los padres. A falta de estos, el ministerio de menores o el guardador en su caso. O aquellas personas autorizadas por los padres a hacerlo. ¿Qué nombres pueden ponerse? En principio, libertad. En principio, libertad. Salvo aquellos prohibidos por el artículo 3 que yo les acabo de leer. Les vuelvo a decir, en principio el nombre es inmutable. Ya no lo puedo cambiar. Lo dice el artículo 15 de esta ley, 18.248, ley del nombre. Después de asentados en la partida de nacimiento, el nombre y el apellido no pueden ser cambiados ni modificados, sino por resolución judicial. ¿Cuándo? Mediaren justos motivos. El director del registro civil podrá disponer de oficio o apellido de parte la corrección de errores u omisiones materiales que surjan evidentes del texto de la partida o de su contexto con otras. Sus resoluciones. Miren, una cosa hay que distinguir lo que puede ser un error de taquí, de tipeo, exactamente, de lo que es un cambio de nombre. Es decir, supónganse que en el acta de nacimiento había puesto Marano en vez de Mariano. El director del registro de oficio, o sea, por su sola voluntad, o sea, de prepo, sin que yo se lo pida, o a pedido mío, puede agregarle o corregir este error. Sí, porque es un error de tipeo entre tantas otras situaciones. Otra cosa ya es el cambio. El cambio de nombre solamente lo puede disponer el juez. Dice, por resolución judicial. Yo he tenido varios casos de esto. Tuve de un lado y del otro. O sea, tuve unos casos en donde yo le he pedido al director del registro civil que cambie administrativamente. No necesitaba irme a tribunales. Y lo hicieron. Ahora, hoy en día, incluso hasta tengo casos en donde es al revés. Estoy en la justicia pidiendo que cambien el apellido. ¿Por qué? Y bueno, un caso es porque esta persona, mi cliente, cuando de mayor edad, ella el día de hoy debe tener 33 años. Cuando él tenía 22 años, lo reconoció el padre paterno. ¿Sí? Y bueno, obviamente él nunca conoció a su padre paterno. Siempre se formó con la madre. Tuvo el apellido materno por siempre. Y luego, ya mayor de edad, vienen y le reconocen el apellido. Con lo cual, el acta de nacimiento cambia para él, por motivo de este reconocimiento del padre. Y en vez de llamarse, bueno, ya no le voy a decir el apellido, en vez de llamarse Gómez, pasó a llamarse Rodríguez. Rodríguez Gómez. Él dice, miren, doctor, dice, no, no lo tome a sensible o una cuestión, pero yo no quiero, a mí no me interesa este apellido. No, yo no me identifico con él. Es decir, yo siempre fui Gómez. Y ahora me ha puesto este otro apellido que además de yo, porque, claro, esta gente, lo que es lógico, es razonable, por ahí no quieren tener ningún vínculo con esta persona que los ha abandonado, ¿sí?, que los ha dejado. Entonces dice, menos que menos voy a estar portando su apellido, no me interesa. Entonces, bueno, estamos en la justicia justamente por esta situación. Para que se cambie. Caso contrario, porque como hace al reconocimiento, bueno, al menos el intercambio, ¿sí? Gómez Ramírez. O sea, que yo siga con el Gómez. ¿Me quiero agregar el Ramírez? Bueno, está bien. Porque, en realidad, también por la identidad de esta persona, tiene que llevar el apellido paterno, ¿está? Además de que es un derecho, bueno, es un deber. Él tiene que llevar este apellido. Pero puede solicitarle al juez, por resolución judicial, un cambio, ¿sí?, una supresión. Porque a veces también, supónganse, el caso del marido, que se ha divorciado de la mujer y la mujer sigue llevando el apellido de casada, ¿sí? Y yo, por ahí, ya formé mi nueva familia, tengo una nueva mujer y, no, la verdad que no me hace gracia que esta, mi primer mujer, siga usando mi apellido. Yo al juez podré solicitarle que le suprima el apellido y el uso a mi primer mujer, ¿está? Tengo que justificarlo, no es pedirlo por pedirlo. Lo tendré que... A su vez, también, o desde el otro lado, la mujer casada, que se identificó siempre en su rubro social, laboral, familiar, con el apellido de casada, puede pedirle al juez, luego de separado o de divorciada, seguir manteniendo el uso...